Música ¡Puta de mamarra de chingada! ¡Liberta, mi puta madre! ¡Buenas tardes! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Yo te dije! ¡No! ¡Aquí lo dije! ¡Se lo dije yo! ¡No te ilusiones! ¡Yo siempre se los dije! ¡Pero son unos porristas con micrófono! ¡Unos chingueros como los de Televisa! A mí la verdad es que hace seis meses no me parecía pero ahorita me gusta muchísimo Bueno, ahí vamos a competir México, nos agrandamos con los grandes y nos achicamos con los chicos ¡Sin al bur... ¡Tú eres culpa de Televisa! ¡Tú no subites competencias! ¡Nos llaman amargados a mí y a José Ra! ¡Pero somos realistas! ¡Claro! Yo siempre... ¡Salud! ¡Muy buena por eso, güey! ¿Y qué pedo? ¿Ya te trabaste? Fue algo increíble ¡Nadie lo esperaba! ¡Tú bueno! ¡Claro que se esperara! ¡Lo dijimos hasta el cansancio! ¡Estaban ciegos ustedes! ¡Es al revés! ¡Cuánto daño! ¡Jugamos como siempre y perdimos como nul! ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡No seas pel... ¡A ver, a ver! ¡Ganamos como siempre! ¡Aaah! ¡Al revés! ¡El humor mexicano! ¡La micatía! ¡Jugamos como la micatía! ¡Jugamos como la micatía como siempre! ¡Jugamos como la micatía como siempre! ¡Había llevado la selección femenil! ¡Claro! ¡Ellas sí le echan! ¡No! ¡No! ¡Van al mundial! ¡No digas tonterías! ¡No digas tonterías! ¡Ellas no van al mundial! ¡No! ¡No! ¡Ya estás diciendo tonterías, mi querido escorpión! ¡Oye, Fighters Sun! ¡El técnico natural es Rafa Márquez! ¡No, pero a ver! ¿Tú que conoces a Hugo Sánchez, crees que él quisiera dirigir a México? ¡Yo creo que no! ¡Sí! ¡Claro que quiere! ¡Se muere de ganas! ¡No! ¡No creo! A mi opinión, creo que Cuauhtémoc Blanco debía ser presidente de México y entrenador de la selección. ¡No, no, no! ¡Este señor viene muy borrado! ¡Ojo, ojo! Ya estamos dando por muerto al Tata Martino. Yo creo que tiene muchas ganas de quedarse otros cuatro años. ¡Sí! ¡No! ¡Que deje de robar ya! ¡No! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Vaya chingada a su madre, cabrón! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias a tu madre! ¿Cómo es posible que pierdas de esa forma? ¡Pero y los jugadores qué? ¡El Tata no juega! ¡Los que juegan son ellos! ¡Los que meten la pierna! ¡O la dejan de meter! ¡Los que fallan los penales! ¡Ay, ay, ay! ¡Son chingaderas, cabrón! ¡Son chingaderas! ¿Y tú qué opinas? ¿Tú quién crees que debería ser el técnico de la selección, Pérez? No, pues yo digo que Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez? ¡Otra vez! ¡Si no puedo pasar ni a los Juegos Olímpicos! ¡Pero el de Club de Cuervos, sí! ¡El de Club de Cuervos! Es que yo se los dije desde siempre. Esta selección no da para más. Fue una casualidad que hayan tenido así algún destello de talento, pero valemos madre. Cada cuatro años todo el mundo se pelea por saber quién es la mejor selección y siempre la cagan igual. Siempre. ¡Pero ninguno ha llegado al quinto partido! ¡No! ¡Solo era el 86! ¡Pero yo era más locales! ¡Pues es que se hicieron porristas como ustedes, que les lavan el coco a los televisos! ¡Pásaselo! ¡Muchos años de ser aficionados! ¡Pero muchos, eh! ¡Pero muchos, eh! ¡Puchos! ¡Eso tiene la edad de la tota, Carvajal! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo que debían hablarle en este momento ya a otro entrenador! ¡No sé a quién! ¡Sí! Es que esto es justo lo que yo decía. Puro argentino, puro extranjero. El técnico que necesita la selección es la Alcamón. ¿Pero ese es qué? Ese no es mexicano. Es poblano, es poblano. También estuvo el Piojo. Estuvo Javier Aguirre en los Mundiales. Estuvo Mejiavarón. ¡Y nadie llegó al quinto partido! ¡El Tano! ¡El Tano! ¡El Tano! ¡No digas nada más! ¡El Tano! ¡Solari! ¡Solari! ¡Un mexicano! Oye, ¿por qué te está dando como lepra ahí en las manos, güey? ¡Se me está cayendo! ¡Es por la coraje de la selección! ¡Por la coraje! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, perdón! ¡Ey! ¡No mames, qué asco! ¡Es que es una chinga! ¡Yo sí estoy emputado, la verdad! ¡Yo también! ¡La madre! ¡Yo! ¡Mira morir a ponernos hasta la madre, grita! ¡La huevo, pues! ¡Si estás tan emputado, reviéntate esto en la cabeza! ¡Es que me hallamos a ganarnos a puta! ¡No! 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 ¡Eso es una agresión sin valor! ¡Eso es una agresión sin valor! ¡Cuál agresión! ¡Fue sin querer! ¡Si a mí me revistas esa madre, te rompo la madre! ¡Yo estaba tratando de... ¡No estén tirando, hijos de su pinche madre! ¡Vengan aquí, puto! ¡No! ¿Quién te pegó? ¡Fue de la tribuna! ¡De la tribuna, güey! ¡Un cerpesazo! ¡De la monu! ¡No están aventando cosas! ¡Falte aquí! ¡Le querían dar a Paytelson, pero le dio nada! ¡No! ¡Ese fue con tema! ¡No me lo recuerde! ¡Eso me recuerda un diario en el Twister! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Ese balón! ¡No! ¡Yo no fui! ¡No! 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 ¡Ey! ¡No lo sé! ¡Aeeeeee! ¡Yo vivo en Estados Unidos, hijo de tu puta madre! ¡No! ¡De mi perra! ¡Me voy a decir la Montserra! ¡Mi perra madre! ¡La mía no es puta es perra! ¡Y de ocho es chichas! ¡Arriba Brasil! ¡Yo siempre le fui a Brasil! ¡Pulpa de la p*** de lesión! ¡Arriba Argentina! ¡A ver! ¡Ya es mío! ¡Este ya es mío! ¡A ver! ¡Qué es chica! Ya sabes, si no ganamos... a darle ganas y a la verga si pierde México, pierde mi familia a ver, detenganme que se enmascarenlo ay, ay, se me cae un dedo se me esta cayendo quítasela, quítasela quítasela como a la juarca este cabrón me robó un coche el otro día ahora quiere robar máscaras quítale la máscara arriba México, nos vemos en el 2026 ahí somos locales ahí si vamos a acercarme aquí y ya lo ve ahí si llegamos al quinto partido y ya lo ve y ya lo ve bándula bándula